Aquí se las pipas, paella Baila, rapi Ahora que nos baila bien Muy bien, muy bien Si tú me bailas, no juego Porque bailando, bailando Yo te tengo, bailando Dejado, malo, bailando Si tú me bailas, no te loco Mi deseador tiene clave Chinga, azúcar y sal Si me dices que tú sabes Mejor que apretar a bailar Esto que vas a escribir Sabrosura en el sol El que no te va por el centro Se empezará a pegar Primero por la cabeza Piense, muy bien Cuantimado con tiempo Para quedarme ¡Vendenado!